¡Suscríbete al canal! En el canal de estas encuestas comencemos con Andrés Guerra que en su consigna denominada La Siembra busca desde lo humano recuperar liderazgo para la región antioqueña. En cuatro puntos virtuosos el candidato resume su propuesta para que las regiones puedan tener una oportunidad. El primero es la humanidad. El primer punto de la siembra es recuperar capital humano, social, religioso, político, sector público, sector privado. Tras lo humano viene la seguridad y con ella viene el orden. Para guerra el tercer punto es la educación y el cuarto la salud. Y una de las propuestas más importantes para Wilson Gómez, el otro candidato del Centro Democrático, es apostarle a la salud. Asegura que los planes de desarrollo no pueden ser únicamente varilla y cemento. La atención primaria en salud y fundamentalmente la prevención es una de las propuestas que más fuerza tiene para el precandidato. Los abuelos decían que es más barato y más efectivo prevenir que curar. Hoy la salud se convirtió en el negocio de la enfermedad. Además de inversión social propone las APP, alianza público-privadas, para que las obras se construyan con capital extranjero o privado. Bueno y hablemos ahora de equidad e igualdad en materia política entre hombres y mujeres. La plataforma CEPA en su seguimiento electoral en Antioquia, en conjunto con otras organizaciones, convocó a un conversatorio político Más Mujeres al Poder. Veamos. El encuentro dedicado a las mujeres estuvo conducido por Cindy Suaza, politóloga Luz María Tobón, directora del periódico El Mundo, Patricia Uribe, directora de la corporación Mujeres que Crean y Piedad Córdoba, ex senadora y excandidata presidencial. Hoy nos convoca el tema de las mujeres en el poder. Las mujeres quieren y desean estar y están buscando poder lograr llegar a tener puestos de decisión. Algunos de los temas que se trataron fueron la vida de las mujeres en el partido, la perspectiva histórica de participación política de la mujer, que hoy en el Congreso, por ejemplo, es de apenas el 21%. Ni siquiera las leyes favorables han aumentado la presencia de las mujeres, la voluntad de las mujeres empezar a hacer política, empezar a ganar en la política. Además se realizó un balance sobre la ley 1475, sus avances y los retos que ha tenido a lo largo del tiempo. Tele Antioquia es la elección, información política y electoral tres veces por semana, mensajes importantes y volvemos con más de Tele Antioquia. Noticias que tengan una feliz noche.